Cuando la gente habla del buen guión en una película, muchos creen que se refiere a que la película tuvo buenos diálogos. Pero un guión es mucho más que los diálogos. De hecho, un guión es la estructura, la espina dorsal de una película. Toda historia desde los tiempos de Aristóteles se ha dividido en tres partes. Introducción, nudo y desenlace. Eso lo aprendemos en primaria. Pero analicemos un poco más eso. En todas las películas que vemos, hay una situación inicial donde nuestros personajes viven su vida cotidiana. Luego viene un cambio repentino, lo que se le llama el conflicto. Este conflicto es lo que debe ser resuelto a lo largo de toda la película. No necesariamente el conflicto se tiene que resolver de forma positiva, pero sí siempre debe de resolverse. El conflicto puede ser cualquier cosa que signifique un reto para nuestros protagonistas. El chico conoce a la chica, al padre le secuestran a su hija y debe recuperarla, los extraterrestres llegan a la tierra. O más recientemente, vampiro se enamora de una chica normal que también podría enamorarse de un hombre lobo, tiene un hijo vampiro y viven felices para siempre. O sea, en resumen, casi todas las películas tienen una estructura básica que se parece en todos los casos. Y la originalidad del guionista está en dos cosas fundamentalmente. ¿Cómo uso esa estructura para contar algo de forma diferente y de qué forma lo voy a contar? La categoría de mejor guión original es para quienes usaron esas herramientas de la forma más creativa y novedosa posible. Nos vemos en vivo y directo en los Premios Oscar este 22 de febrero por canales 2 y 7. Gracias. Gracias.